No nos ponemos común. Yo siempre tengo apetito. Quiero saciar tu sex y me la como, repito. No lo que sea, por haberme de ese cuerpito. Si vas pa' la calle, yo le llevo a cualquier sitio. Dime que pa' aquí, ¿qué tal? Que municipio. Donde un principio. Te dije que yo me iba a envolver ella sin filtro. Se ve mejor que mucha garita de matisito. A la jugada tiene, pero soy su tipo. Yo siempre tengo apetito. Quiero saciar tu sex y me la como, repito. No lo que sea, por haberme de ese cuerpito. Si vas pa' la calle, yo le llevo a cualquier sitio. Dime que pa' aquí, ¿qué tal? Que municipio. Donde un principio. Te dije que yo me iba a envolver ella sin filtro. De ti siempre tengo apetito. Quiero saciar tu sex y me la como, repito. No lo que sea, por haberme de ese cuerpito. Si vas pa' la calle, yo le llevo a cualquier sitio. Dime que pa' aquí, ¿qué tal? Que municipio. Donde un principio. Te dije que yo me iba a envolver ella sin filtro. Se ve mejor que mucha garita de matisito. A la jugada tiene, pero soy su tipo.